En San Luis, ¿por qué no eras tú? ¿Eras tres reyes? En realidad es muy difícil ser Luis Miguel. Hoy lo confesaste después de muchos años. Habrías firmado, me imagino, te habrán hecho firmar algún contrato de confidencialidad o algo para que nos cuentes que había sucedido algo ese día en el recital. Contratos no hubo, pero sí hubo pactos de confidencialidad, claro. Uno tiene que cumplir ciertos... Ya pasaron unos cuantos años con respecto a esto. ¿Y por qué él dejó el show en ese momento? Los motivos son... es muy ermitaño todo. Yo estuve en San Luis, vi todo lo que pasó a la interna. Yo quiero saber cómo fue el momento. ¿Te dijeron que salí vos a la cancha? Lo que pasa es que venía allá con un rally, o sea, Rosario, veníamos con San Luis, parte de Córdoba. ¿Cómo tú crees que vos apareces en ese escenario? Te hago un punto, ¿no? Ulises, el dueño del Teatro Metropolitán, me contrata y me dice, mirá, estaba desesperado, no vendí ni un cuarto de lo que tengo que vender y yo necesito agilizar toda la parte de boleterías. Te voy a poner a comer en este restaurante, monto tres Mercedes Benz con una van, 18 seguridad, entramos, comemos, salí de un lado, salí y lo armamos así. ¿Tré vos llegaste a estar en el escenario cantando, o sea, haciendo un playback como si fueras Luis Miguel? Totalmente, totalmente. Totalmente.